La Noche La Noche La Noche La Noche Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo adentro hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Mira mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas Oh, 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 oh Yo te llevo adentro hasta la raíz Yo te llevo adentro hasta la raíz Yo te llevo adentro hasta la raíz de la noche Yo te llevo adentro hasta la raíz de la noche Yo te llevo adentro hasta la raíz de la noche